Come Cop cuenta con un sistema de agendamiento para sus consultas. En este aspecto, es fundamental respetar los horarios confirmados. Anteriormente uno venía y se agendaba por una llegada. La situación hoy misma nos obliga a que podamos cambiar un poquito ese esquema. Entonces uno para cualquier tipo de agendamiento debe llamar anteriormente para que puedan fijar un turno y un horario con el especialista que necesite consultar. El 519, 9835, 9829 y 9806. Son tres internos habilitados para el consultorio. El horario también es importante. Estamos de 7 y media a 19 horas de lunes a viernes y los sábados de 7 y media a 11 de la mañana.